Ya, ya, ey, Saje Boy, sabor caribeño Llama la atención solo para que la vea La observe y se volteó, altera con sus caderas Llama la atención solo para que la vea La observe y se volteó, altera con sus caderas Baila, baila, sigue bailando así Una mirada más y no me podré resistir Baila, baila, sigue bailando así Una mirada más y no me podré resistir Espera un momento, me aseguraré que cumplas con los requisitos Ese cuerpecito me trae loquito Y tus gestos para mí son los favoritos Ella cree que yo no sé en lo que anda La moral alta, su baile un mantra Su twerking manda, la mira y se espanta Nadie la aguanta, nadie la suplanta Nadie la suplanta Me pegué, no aguanté Yo la vi, le bailé Me acerqué, le pregunté Hasta abajo, quiere que Que le dé, que le dé Otra vez, al revés Quiere que, que le dé, que le dé Me acerqué, le pregunté Hasta abajo, me pegué No aguanté, yo la vi Le bailé, le bailé, le bailé Me bailó, se giró Sea loco y me preguntó ¿De dónde soy? Ella notó que este flow que yo traigo No es de por acá Sabor caribeño Corriendo por mis venas Color de piel morena Dime a qué te suena Estilo original Combinado con vieja escuela Mami, rompe que yo quiero verte Después del baile voy a conocerte Nada de esto fue cuestión de suerte Aunque no estaba preparado pude corresponderte Mami, rompe que yo quiero verte Después del baile voy a conocerte Nada de esto fue cuestión de suerte Aunque no estaba preparado pude corresponderte Llama la atención Solo para que la vea La observe y se volteó Altera con sus caderas Llama la atención Solo para que la vea La observe y se volteó Altera con sus caderas Baila, baila, sigue bailando así Una mirada más y no me podré resistir Baila, baila, sigue bailando así Una mirada más y no me podré resistir Baila, baila, golpe que yo quiero counterme Baila, baila, integra Baila, baila, golpe que yo quiero Baila, baila,锐